Mi nombre es Ivania Ramírez, tengo 39 años, trabajo en ventas. La primera vez que vine me enamoré, me encantó, es un espacio seguro donde nadie te critica. Lo que más se trabaja aquí es la seguridad en uno. Me ha ayudado N, así que estoy enamorada del Olimpo. Acá, viendo a todas las niñas cómo bailan, cómo se desenvuelven, que nadie te critica, nadie te dice nada con respecto a tu cuerpo, es muy bonito. Lo haces con seguridad, sin miedo a nada. Que venga, lo va a pasar increíble, lo va a disfrutar, va a conocer gente. La dejo súper invitada.